Toda la noche A bailar en fandango, tango, déjate llevar Toma el mando del mambo Tómate el ritmo del limbo, bingo, deja que miren y Eso va a explotar Toda la noche bailando disco, ven, siempre en la pista Ya no quiero parar Otra vez si quieres para que vuelen mis pies, llévanme al cielo que no voy a caer Toda la noche, hasta el amanecer Oh 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 A ver a mi día sonatada, ya no querrás llevarte Subiera mi alcompra mágica, no me akedeuxe No estoy para jugar ya, no estoy para llorar Hagamos algo único y después no hagamos más A bailar el bandango, tango, déjate llevar Toma el mando del mambo, yeah tonight Tómate el ritmo del limbo, bingo, deja que miren y Eso va a explotar Toda la noche bailando discos, ven siempre en la pista Ya no quiero parar Otra vez te quiero, para que vuelan mis pies Llama al cielo que no voy a caer Toda la noche hasta el amanecer ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Otra vez te quien para que dolen mis pies Dímame el cielo, que no llegue a él Toda la noche Hasta el amanecer No eres tan diferente Estás tan lejos Del resto de la gente Toda la noche Bailando disco down Que ven las vistas Ya no quiero parar Otra vez si quieres para que vuelven mis pies Lleva mal cielo que no voy a caer Toda la noche hasta el amanecer oh 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 oh-oh oh oh-oh-oh oh 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 oh-oh oh... otra vez se quiere para todo el enriquecimiento ante el cielo que no voy a caer Toda la noche al Onitsir oh oh oh-oh oh-oh oh oh-oh oh oh-oh oh-oh oh oh-oh 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 oh oh, oh oh-oh oh-oh na-oh oh-oh oh-oh, oh oh una noche oh oh oh-oh 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 oh-oh... ¡Suscríbete al canal!